Los Ángeles de América No hay más que ver, ni que mirar Mis ojos son de ella y de nadie más Mía mujer, eso será Mía voy a hacerla, yo la voy a amar A esa niña linda Yo, yo la voy a amar Esa bella muñeca Mía, mía ya será A esa niña linda Yo, yo la voy a amar Esa bella muñeca Mía, mía ya será Aunque todo parece mentira Yo me enamoré De una linda muñeca Que sueña ser mujer Amigo, no imaginas Lo linda que se ve Que cuando pasa ella No hay más nada que ver No hay más que ver, ni que mirar Mis ojos son de ella y de nadie más Mía mujer, eso será Mía voy a hacerla, yo la voy a amar A esa niña linda Yo, yo la voy a amar Esa bella muñeca Mía, mía ya será A esa niña linda Yo, yo la voy a amar Esa bella muñeca Mía, mía ya será Los Ángeles T hol case Mía, mía ya será Mía, mía ya será Mía, mía ya será Mía, mía ya File